¿Tú me lo pasaste? Sí, te va a pasar todo ¡Mirá, Ale! No decime cómo lo ves Lo vas a mover Ay, me da cagazo que sí, cáigate No, tranquilo, nosotros siempre tenemos que estar como en el medio, ¿no? Sí, sí, sí Estás increíble Vale, ya sabía, Lesslie, está Bueno, se ven tus piernas, Ale, acá lo importante es Lucho Ahí está ¡Los de toa! Lucho 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 Mirá para arriba, Lucho ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué mirás así vos? Salí de ahí, Lucho Levantate, parate Ojo No le regales la espalda Ganale la esgrima No, no, Lucho No, no Salí de ahí, hombre de Dios Y Vuelteá Ah, está muy arriba Intenta salir de ahí No regales los brazos Vamos, vamos Vamos, Lucho Se hace el malo, ¿eh? Venga Cuatro minutos Cuatro minutos en la pude Bien, Lucho Bien, Lucho Ven ahí Cuidado Y solo Bien, Lucho Bien, Lucho Y solo Bueno, bien